¡Wey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Historia para Tontos. El día de hoy los tenemos aquí en Historia para Tontos porque queremos conocer la historia de los exploradores más grandes que ha tenido el mundo y su historia. Así que por favor necesitamos una breve semblanza de ustedes. Digan sus nombres y qué fue lo que hicieron. Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo. Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo. Bienvenido, muchísimo gusto. Un placer tenerlo por aquí. ¿Se puede presentar usted, por favor? Cristiano Ronaldo, Portugal, Lisboa. Cristiano Ronaldo, Portugal, Lisboa. Muchísimo gusto también a usted. La verdad sí, estoy muy agradecido que se haya tomado el tiempo de estar aquí en Historia para Tontos. ¿Qué tal si empezamos por Bartolomé Díaz para que nos explique y nos platique un poco sobre sus viajes? Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo. Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo. Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo. O sea, me está diciendo que ningún europeo había logrado esa hazaña. La verdad se me hace bastante sorprendente que lo hayas logrado. Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo. Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo. No, la verdad me sorprende bastante. Ya después lo entrevistaremos para ver si es digno de estar aquí totalmente en Historia para Tontos. Pero podemos continuar con Cristiano Ronaldo, Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo, Portugal, Lisboa. Cristiano Ronaldo, Portugal, Lisboa. Oye, pero realmente que lograr esa gran hazaña sí supongo que fueron varios años de viaje, ¿no? Más o menos como cuántos fueron. Cristiano Ronaldo, Portugal, Lisboa. Oye, ¿y qué paradas hiciste durante todo este trayecto? Porque realmente, pues supongo que sí tuviste que hacer como un chorro para lograr todo eso. Cristiano Ronaldo, Portugal, Lisboa. 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 Sí, fue un viaje sote, carnal. Oye, ¿y sí lograste completar de punto a punto? O sea, ¿hace cuenta que saliste de Sevilla y llegaste a Sevilla? Cristiano Ronaldo, Portugal, Lisboa. Cristiano Ronaldo, Portugal, Lisboa. ¡Qué fesota diría la chaviza! Bueno, pues muchísimas gracias a todos Hasta aquí se acaba este ¿Qué pasó, padrino? Considérame a mí también Perdón, llegué tarde, es que había un chingo de tráfico Pinche Ciudad de México, siempre está hasta el huevo ¡Ah, su máquina! ¿Tú quién eres? Yo soy Tupac ¡Tupac Amaru! ¡Güey! ¡Sabía que estabas vivo! ¡Wesai, mother... No, güey, yo soy Tupac Chupanqui ¿El décimo Inca o el décimo soberano del Imperio Incaico? ¡Ah, su máquina! Nunca había escuchado sobre ti Oye, güey, ¿entonces neta fuiste un explorador? Así es, hay una teoría respaldada por el historiador José Antonio del Busto y diferentes cronistas españoles De que yo fui uno de los exploradores de Oceanía ¿Oceanía, güey? ¿Incas en Oceanía? ¿Cómo chingados le hicieron? ¡Ah, pues ahí te va el chisme, eh! ¡Ah, güey, bochismecito! ¡Ah, pues ahí te va! Se supone que cuando conquisté El Golfo de Guayaquil y sobre todo cuando llegué a la isla El Puna, me llegaron noticias de dos islas Pues súper lejanas que tenían una gran variedad De recursos. Oye, ¿cómo se llamaban Estas islas? Estas islas tenían el nombre de Auchumbi y Ninanchumbi ¡Ah, su máquina! Oye, ¿qué pensabas descubrir en esas islas? Pues realmente me lo vendieron muy bien Porque sí me quise lanzar, ya que me prometieron Oro, plantas, animales, esclavos Y todo ese tipo de cosas y un mayor territorio que conquistar Entonces sí te lanzaste Así es, por lo que a mis 25 años armé 120 navíos Entre 2.000 y 20.000 navegantes Y me lancé en la búsqueda de estas dos islas 25 años y ya estabas descubriendo Nuevos lugares. ¡Ah, el finche creador de historia Para tontos tiene 26 y con trabajo puede terminar La tesis! Todo meco. Pero bueno, crees a que estudié Pues las corrientes oceánicas y los diferentes tipos De vientos previamente, logré llegar a la isla De Rapa Nui o también conocida como la isla De Pascua y a la isla de Mangareva Oye, ¿y nada más llegaste a esos lugares? Eh, no, en las crónicas también indican que posiblemente Llegué también a la isla de Nukujiba que se encuentra En el archipiélago de las marquesas ¡Ay, ya, güey! La neta sí llegaste porque la neta no me convence Mucho tu historia. A ver, cabrón, que un hombre blanco Lo haya hecho no significa que no haya pasado. Aparte, según Las crónicas, regresé a mi imperio con plata, oro, esmeraldas Y esclavos negros ¡Ah, su máquina! ¿Los incas también eran esclavistas? ¿Esclavos negros, güey? Oye, pero no pasaste África, ¿o sí? Eh, no, y de hecho el historiador Del busto habla de que los esclavos negros Eran provenientes de Melanesia, esta parte de Oceanía Ok, ok, casi me convences Pero como que todavía estoy así, un poco escéptico ¡Ay, este vato! Mira, ahí te va En la isla de Mangareva todavía existe la leyenda Del rey Tupa, un hombre que llegó del este En un barco de dos mástiles ¡Ah, y tus barcos eran de dos mástiles! Así es, y de hecho esta leyenda dice que el rey Tupa Les enseñó, pues, a los lugareños la cerámica Los textiles y la metalurgia Aparte de que también existe ya la danza del rey Tupa Interesante, interesante Pero todavía no estoy convencido Este, mira, ahí te va En la isla de Rapanui o en la isla de Pascua Existen construcciones con características incaicas Muy similares a las que están en la ciudad de Cusco Oye, oye, ya todo esto ¿En qué año fue, güey? Porque nada más te faltó decirme el año Se dice que fue aproximadamente en el año 1465 ¡Ah, su máquina! Muchos años antes que Bartolomedias y Fernando de Magallanes Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo Portugal, Lisboa, Cristiano Ronaldo ¡Jiji! ¡Me la pelaron! ¡Muchos años! ¡Muchos años! Gracias.